Muy buenas, ¿qué tal estáis? Este vídeo simplemente es para recordaros que hoy lunes 2 de septiembre a las 7 de la tarde las tareas del Game Pass van a desaparecer, ¿vale? Desde el lunes 7 hasta el martes 7, que es cuando empiezan las tareas del Game Pass del mes de septiembre, no hay tareas. Lo digo porque siempre me llegan comentarios de qué ha pasado con las tareas, que si las han quitado o no las han quitado, ¿vale? Siempre el primer lunes del mes a las 7 de la tarde desaparecen las tareas hasta las 7 de la tarde del martes, que es cuando empiezan las tareas del Game Pass de ese mes, concretamente el mes de septiembre. ¿Cuántos logros nos van a hacer falta este mes? Pues si hacemos cuenta que van a ser 36 misiones diarias, que es siempre lo que piden, vamos a suponer que van a poner 36 misiones diarias, que seguramente sea lo que pidan. Pues, vamos a hacer cálculos, empezamos el día 3, ¿vale? Por lo tanto tenemos 1, 2 y 3 semanas completas, 3 por 7, 21, más 6, 27. Tenemos 27 días hasta 36, nos harían falta 9 logros siempre que iniciemos un juego del Game Pass todos los días, ¿vale? Realicemos esa tarea todos los días, que sería esta, juega con Game Pass, que te da 3 puntos. Si estas las hacéis todos los días, pues solo van a hacer falta 9 logros. Pero yo siempre aconsejo que hagáis, que os saquéis unos cuantos días más logros para asegurarlo, porque siempre puede haber algún fallo, algún error que, por lo que sea, Microsoft ese día no os den la tarea por hecha, aunque la hagáis, y perdéis esos 1.000 puntos. Otra cosa que quería comentar, la bonificación semanal de consola. Muchos utilizáis el juego en remoto, y me habéis comentado desde hace ya unos días que lo han capado, que ya no funciona. Hacer el juego en remoto desde la nube, para que os den esta tarea como hecha, la de jugar... ¿cuál es? La de jugar a un juego en consola, ¿vale? Y el día completado. Lo han capado, yo no lo he probado, pero han sido bastantes comentarios los que me han llegado, por lo tanto me fío de ellos. Y si estabais en duda ahí, que por qué no os daban la tarea como hecha, se ve que Microsoft, por ahora, parece que han capado esa opción. Y nada, esto sería todo. Recordad lo que os digo, que a las 7 de la tarde, mirad, son las 6 y 59. Voy a pausar el vídeo, ¿vale? Y porque no sé cuánto le quedan... ¿cuántos segundos le quedan? Mirad, en mi reloj quedan 4 segundos. Vamos a esperar. A ver... En mi reloj son ya las 7, aquí, ¿no? Mira, las 7. Ahora mismo aparecen, pero vamos a salir hacia atrás, ¿vale? Y vamos a volver a entrar al apartado de recompensas, a ver si ya han desaparecido. Como veis, ya han desaparecido. No es que las hayan quitado, ni nada de eso. Ya os digo, mañana, a las 7 de la tarde, hora española, volverán a aparecer. Y ya son las propias del mes de septiembre. Que recordad que hemos dicho que tenemos que sacar 9 logros siempre que iniciemos un juego en consola todos los días. Así que nada, esto es todo lo que quería comentaros. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.